Seranita 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 Encantadora Quisiera estar a tu lado Para que me consintieras Quisiera estar a tu lado Para que me consintieras Y cuando llega la noche Ya me voy despidiendo Y cuando llega la noche Ya me voy despidiendo A ver a mi serranita Que de mi se esta alejando A ver a mi serranita Que de mi se esta alejando Y en Santo Domingo Quinchando alto Para Marte es Chumacero Góstalo, góstalo Seranita 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 Encantadora Quisiera estar a tu lado Para que me consintieras Quisiera estar a tu lado Para que me consintieras Y cuando llega la noche, ya me voy despidiendo Y cuando llega la noche, ya me voy despidiendo A ver a mi serranita, que de mí se está alejando A ver a mi serranita, que de mí se está alejando Serranita, serranita, te gastaste por dinero Pagarás por el mundo como falsa moneda Serranita, serranita, te gastaste por dinero Pagarás por el mundo como falsa moneda Para confecciones rojas de Everrojas en Lima Serranita, serranita, te gastaste por dinero Pagarás por el mundo como falsa moneda Serranita, serranita, te gastaste por dinero Pagarás por el mundo como falsa moneda Pagarás por el mundo como falsa moneda Pagarás por el mundo como falsa moneda